Yo le dije a mi padre, padre mira vamos a llevarnos una gaviota para Cuba, papá Dios Y él me dijo, mira Danay no te enartezcas y haz lo que tú tienes que hacer ahí No me culpes porque me guio por la beta que Dios se esculpe No es mi estándar de morar lo que tú escupes, el ministerio de tu verbo eso es un tupe Una ilusión como un oasis en un desierto, un sendero derecho al homicidio Como un candelero que se quema con el fuego, como el calor de la tierra sin nubes de sereno Como veneno, si el que diera consejo fuera maestro, ¿quién es el maestro de ese maestro? El que trae un ídolo de madero y eso en él, se me cansa de lo que no ha visto en el cielo Aquel que aborrece las palabras del evangelio no es del reino de Dios, no entiende su verbo La escritura divina existe para provecho del hombre que quiere andar en camino derecho Mente débil en boca, de mí después te convoca una tropa que adora el trono de muerte Entre las bombas que explotan, lleva a la gente a hacer lo que entre principios y conceptos que chocan Cállate la boca, no quiero extraño del estreno en mi casa No me malgaste la confianza, ni me ensucie la blusa que es blanca Yo no confío en imagen ni semejanza, estoy dejando el mundo, en el mundo estaba mi mancha Ancha es la puerta que conduce al perdedero Se rompieron los cielos de mis zapatos y ahora trato de romper los contratos Y no tener trato con los falsos ratos de placer que me trajeron Ya no quiero agradarle a mi ego, ya no puedo quemarme de nuevo Ahora quiero ver como vi un ciego doblar las rodillas Pedir perdón porque creí que la mentira era una solución Por desatar el aire y romperme los dedos Porque pagué con la traición una traición Y me mantuve en ese en mi propia opinión Por no poner a Jesucristo primero Por confundir el mundo con el cielo Por dejarme influenciar por la televisión Por haber juzgado al planeta entero Por poner un hombre como un ídolo en mi corazón La adopción de una opción que no es opción Por adjetivos que se hinchan sin razón Por tratar de perdonar a los que me rompieron Por alzarle la voz a mi madre, mi padre Por los hijos de mi amor que no nacieron Ahora veo el enemigo y no le creo No es contra sangre y carne que peleo Ya barrí mi alma, tengo un sopa de calma Y la misericordia más alta que una palma Una ambición blanda, una mano descalza Que cuando hay que darla me sobra y me basta Y me cuido de las trampas porque son tantas No quiero resbalarme de mi montaña Estoy en mi herramienta, mi cantar me encanta Pienso que el trabajo ennoblece el alma No quiero ir por la salida que me estanca No quiero gastar la saliva que nos salva No quiero hacerte daño si tú no me amas El amor es una decisión y es sabia Mucho pecado hay en la mucha palabra Por eso me confieso en las madrugadas Y ya te he dicho todo y no te he dicho nada Suena para papi, papi, papi Yo sé que yo acabo de perder la gaviota Pero para mí es importante salvar una vida hoy aquí Gracias Gracias Gracias